Navidad es tiempo de paz, Navidad es tiempo de amor. Esta es una época de felicidad y convivencia familiar que los atomayorenses y el mundo celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Personalmente, tengo mucho que agradecer a Dios por habernos dado un año de muchas satisfacciones y a Él le pedimos que el próximo año ilumine la conciencia de cada uno de nuestros hermanos atomayorenses, orientándonos a cambiar de rumbo, orientándonos a cambiar para mejorar. ¡Feliz Navidad y que el altísimo derrame lluvia de bendiciones sobre nuestro pueblo y que nos brinde un prometedor año 2016! Son los más sinceros deseos de tu próximo y seguro síndico, Odalis Vega.